Todas esas personas que le dan golpecitos a la sandía a ver si está buena o no está buena. Eso no lo sabe ni el frutero. Y tú te pones ahí como si tuvieras algún tipo de conocimiento sobre... No has pisado un huerto en tu vida. Y de repente haces así de... Esta es buena. Y luego sale un pepino. Otra gente, a ver si lo visualizáis. Los que bailan dando palmas. ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Nadie te pide que sea Chanel, ¿me entiendes? Pero hombre, dar palmas, que están poniendo Alaska, que estás en Jerez, no tiene ningún sentido. Pero es que te molesta todo. ¿Pero qué haces con las manos, Juan? ¿Te molestan las manos? Pues mira, te coges una copita, te pones una mano en el bolsillo. ¡Ah, sí, claro! Y está como tienes. Como un jardín. Es que después de dos años de pandemia, tío, te parecen mal unas cosas que yo no entiendo. Te lo digo de verdad. Eso es una cosa que les debe parecer mal a todo el mundo. Y tengo otra, y tengo otra. Además viene un poquito a cuento. ¿Qué es esa gente que dice? Lo fácil es ser del Real Madrid. Pues hazte del Real Madrid. ¿O no? Si lo fácil es ser del Real Madrid, hazte del Real Madrid. Porque qué necesidad hay de ser de cualquier otro equipo. ¿Qué me va a quedar mal tan gratuita? Absolutamente. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, es que es muy fácil ser del Real Madrid. Pues hazte del Real Madrid. Bueno, ya verás la que te cae. Claro, te va a caer toda la de... Y con razón. Una más. Remata, remata con una. Espera. Que no tengo más. Sí, sí, no, tengo muchísimas. Lo hago para que no acabes con lo del Real Madrid, porque te van a... Pero si me van a... Sí, te van a brear. Los que tú le dices, ¿qué estás haciendo ahora? Dice, estoy en un par de proyectos. Estás en el paro. Sí, estoy en el paro y no digas que estás en un par de proyectos, porque no estás en ningún par de proyectos. Estás en el paro. Muchas gracias a Miguel Ángel Revilla y a todos los que nos visteis ayer. Fuimos del programa, otra vez, el programa Más Visto del Día. Gracias a todos.